¡Suscríbete! 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 J de J de J de B Ah, eso es verdad J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros con el rey Puntialenta 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 Pau Arthur Pau Pau San Vicente de Pau ¿Tiene el teléfono? ¿Cuánto? Estás la idea ¡Casi, casi, 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 casi! Faut es que ya estamos�도is Tú te quitas Hueno Rapaz ¡Eee! ¡Eee! ¡Va, mira, mira! Joe K